Pues el NLP es el Natural Language Processing, es un componente de la inteligencia artificial, que lo que hace es coger el texto, el texto de diferentes canales y lo convierte a datos estructurales para entender lo que el habla humana, lo que el cliente quiere decir. Dentro de esta rama está NLU, que es Natural Language Understanding, que es lo que nosotros usamos para la generación de bots, para la creación de bots, que lo que hacemos es con ese texto descubrir la intención del cliente. ¿Me puedes poner por ejemplo un caso práctico en Vodafone de lo que me estás comentando? Sí, el cliente llama en el caso del voicebot y le preguntamos que en qué podemos ayudarle y el cliente nos y el cliente verbaliza que no puede utilizar su móvil porque se le ha bloqueado. Esto es una necesidad. Y es una conversación. Es una conversación. La intención es el PIN y el PUC. En ningún momento el cliente me ha dicho PIN y PUC en lo que me ha escrito, simplemente me ha dicho que se le ha bloqueado el teléfono. El bloquearse el teléfono significa que necesita un código de desbloqueo que es lo que a continuación en el voicebot se le da. Perfecto. Estos nuevos interfaces lo que hacen es que se adaptan más al lenguaje de la persona Correcto. De los interfaces que teníamos antes. Efectivamente. Antes lo que hacíamos era, cuando me decía esto, le daba un menú de opciones. ¿Qué necesitas? El PIN, el PUC, el código e-mail, la SIM. Le daba todas las opciones posibles en las que al cliente se le podía haber desbloqueado o necesitaba desbloquear algo. ¿Y cómo una empresa como Vodafone ha sido capaz de trabajar en esto? ¿Se necesita un histórico grande de data, no? Se necesita un histórico grande de data. Nosotros tenemos ocho años de histórico y muchos millones de llamadas. Al año tenemos una media de cien millones de llamadas. Y cada una de... Cada llamada le preguntamos al cliente qué es lo que necesita, en qué le puedo ayudar. Todo eso es lo que se almacena y se transcribe. Y todo eso que se almacena al final es data. Son datos. Almacenamos internamente y que luego nosotros lo utilizamos para desarrollar. Correcto. El motor cognitivo lo que hace es coger toda esa información y con todo el equipo lo que se va viendo es cómo se expresa el cliente y a qué intención llevarle para cubrir su necesidad. ¿Y en qué interfaces estáis trabajando? Aparte de, por supuesto, el teléfono, ¿qué otras interfaces estáis? ¿Qué otras mensajerías? ¿Con WhatsApp, por ejemplo? Correcto. Lo que estamos haciendo es migrar la funcionalidad que a día de hoy tenemos en el canal de bot. Migramos el IVR al VoiceBot. Y ahora que tenemos ya el VoiceBot, lo que hemos hecho ha sido migrar toda esa lógica y todo ese conocimiento a canales de mensajería, como chat, WhatsApp... Y al final lo que hay detrás es una forma automática de atender al cliente, pero que el cliente no lo sabe y lo que al final es el cliente lo que quiere es que le solucionen cuanto antes su problema. Efectivamente, lo que dices es darle respuesta inmediata a la necesidad del cliente. Y en el caso de ver que en algún momento no se está consiguiendo o que se está alargando demasiado y ha realizado esa conversación, transferir la llamada a la gente para que continúe con esa necesidad. Gracias por ver el video.